Música Ahí así, derechita, derechita, así Ahí así, ahí así ¿Listo? Hola, yo soy Fernando García, fotógrafo mexicano Primero que nada quiero agradecer a New York Photographers Por la invitación a este proyecto Y a toda la gente interesada en él Yo les voy a platicar un poquito de cómo me inicié como fotógrafo de bodas Y del proceso que sigo para hacer la sesión de pareja Que es algo de lo que me diferencia más de otros fotógrafos Si es que sigo algún proceso para hacerlo, pero bueno Les voy a platicar un poco de eso, ¿verdad? Listo, pues vamos a seguir con esto Les voy a platicar un poquito de cómo me decidí a ser fotógrafo de bodas Yo hace 10 años trabajaba en una tintorería Era mía, yo era el propietario Y me levantaba todos los días a trabajar feliz Pero sentía que era algo que no me llenaba No me llenaba al 100 Y sabía que había algo por ahí Que podía hacerme más feliz Yo tenía 3 hijos De 10, 8 y 6 años Estaba casado Mis hijos han sido la experiencia más increíble que he vivido en este mundo De ellos he aprendido Más que de nadie en mi vida Su forma de ver la vida Su forma de sentir Su forma de amar Su forma de perdonar Su forma de jugar Su manera de hacer las cosas Todo eso me llena profundamente Y tuve que tomar una decisión muy difícil Que fue dejar todo lo que tenía Dejar mi seguridad económica Para dedicarme a lo que más me gusta en la vida Que es la fotografía Fue una decisión muy difícil y muy fuerte Porque al mismo tiempo pasé por un divorcio Fuertísimo Muy difícil Creo que todos los divorcios son difíciles Pero bueno El mío Para mí fue La experiencia más fuerte que tenía en mi vida El dejar de ver a mis hijos todos los días El dejar de poderlos abrazar todos los días Besarlos Bañarlos Reinarlos Darlos al colegio Estar con ellos Platicar Sentirlos Y el Y el Y el Y el que no pudieran Ver a su papá todos los días Para mí Para mí fue algo Bueno no fue algo Fue lo más fuerte Que me ha pasado en la vida A pesar de eso Soy un padre muy presente Y los veo todos los días que puedo en mi vida Han pasado 10 años Y Tenemos una relación increíble Fueron cuatro años muy difíciles Porque Me quedé yo sin entradas De dinero Y tenía que Bueno necesitaba bastante dinero Para 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 mantenerlos Me despertaba todos los días A trabajar Feliz de la vida Porque me estaba dedicando Lo que más me gustaba Pero con una angustia tremenda Porque no me alcanzaba el dinero Poco a poco tenía más clientes Como fotógrafo de bodas Pero después de cuatro años Yo no dormía Estaba tenso todos los días Angustiado todos los días Porque Pues yo veía a mis hijos Ellos ni cuenta se daban Por lo que yo estaba pasando Pero yo sabía Todo lo que pasaba Y para mí era algo Muy muy fuerte Tan fuerte que fui a hablar Con uno de mis mejores amigos Después de cuatro años Y le pedí trabajo Y le dije Ya no aguanto más Ya no puedo más Con esta angustia Con esta Con esta presión De todos los días Sentía que me asfixiaba Todos los días Entonces Le fui a pedir trabajo Mi amigo tenía Una tienda de muebles Le dije Te puedo ayudar En lo que quieras Por favor Dame trabajo Porque ya no aguanto más No puedo Seguir viviendo así Y mi amigo Y mi amigo me dijo Que le diera 15 días Para pensarlo Me dio 15 días Fuimos a comer otra vez Y me dijo Yo te podría dar trabajo De lo que fuera Por mí no hay bronca Confío plenamente en ti Pero no te voy a dar trabajo Quiero que te sigas dedicando A lo que te estás dedicando Sé que es tu pasión Sé que te llena completamente Eres un chingón En lo que haces Y quiero que te sigas Dedicando a eso Si quieres Te presto dinero Para salir de donde estás Pero quiero que te sigas Dedicando a lo que más te gusta A lo que te apasiona Que es la fotografía Veo que vas bien Y de ahí Me fui yo Muy angustiado Otra vez Porque yo ya no sabía Por dónde moverme Cómo hacerle Para conseguir el dinero Que necesitaba Para mantener a mis hijos Pasó un año y medio Dos años Fui a comer con mi amigo Le pagué lo que me había prestado Y le di las gracias Infinitas Por haberme dado El mejor consejo Que me han dado en mi vida Y por no haberme dado trabajo Porque ahora Todos los días de mi vida Me despierto feliz Completamente lleno Porque estoy haciendo algo Que me satisface todos los días Y que me llena profundamente Les platico esto porque Creo que para vivir De la fotografía Muchas veces pasamos Por procesos muy difíciles Pero sé que Si seguimos con esto Va a llegar Un día el momento Sin darse cuenta Que se van a despertar Y van a decir Estoy viviendo De lo que más me gusta Y todos los días Me despierto A trabajar En lo que más me gusta Y no hay nada más Gratificante Que conseguir eso en la vida Espero les sirva A algunos A muchos O por lo menos Salud Salud O por lo menos De la vivienda Youx Travis De la vivienda Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 No sé. Gracias. Ando por ahí, Muchas veces, como les decía, hay que hacer magia y hay que sorprender a los novios A la pareja que nos contrató para hacer su boda Y hay muchas formas de sorprenderlo, ¿no? Muchas veces ven el... yo siempre les digo a los novios Ustedes párense donde yo les digo, por favor, confíen en mí Ustedes no están viendo lo que yo estoy viendo a través del lente Ustedes no tienen ni idea de lo que va a salir Ustedes están imaginando otra cosa y a lo mejor sale completamente otra cosa Y sí, muchas veces los novios se sorprenden y me dicen Nunca imaginé que estuvieras tomando esto, nunca imaginé que la foto fuera a salir así Y es muy padre sorprenderlos Y pues para mí eso es lo más padre de una boda Cuando entregas ya todo el trabajo y los novios te hablan para decirte Güey, de verdad estamos felices de que hayas sido el fotógrafo en nuestra boda Retrataste los mejores momentos Nos hiciste unas fotos espectaculares Estamos completamente felices con el trabajo que nos entregaste Nos superaste nuestras expectativas Para mí eso es lo más importante, eso es lo que más me llena a mí Como persona, como fotógrafo, como padre, como hijo, como amigo, como hermano, como todo Para mí eso es de lo que más me llena de mi trabajo Yo como fotógrafo tengo la responsabilidad de entregar los mejores resultados en cada boda Nunca sabemos las condiciones que se nos van a presentar durante el día Por eso es bien importante saber los límites de nuestras cámaras Y saber que nosotros no tenemos límites Estamos creando arte y en el arte se vale de todo Por ejemplo, a la hora de hacer esta foto para mí es muy muy importante La forma en que los dos están agarrando los cráneos Que las manos, que cada uno, el novio y la novia, estén agarrando los cráneos De la misma manera, que sus manos estén iguales Estén al mismo nivel del cráneo que están agarrando Que los cráneos estén al mismo nivel cubriendo sus caras perfectamente Entonces aquí es donde yo digo que estoy dirigiendo a los novios un milímetro Y a lo mejor estoy diciendo al novio un milímetro para la izquierda Y a la novia un milímetro para la derecha Y para mí es bien, bien importante todo esto Esta otra imagen también para mí es sumamente importante Donde está colocado el novio Y que esté la sombra del novio Que no llegue a la sombra de los negros La cabeza del novio, la línea que está arriba de la cabeza del novio Que estuviera justo arriba de la cabeza Los tres postecitos que están ahí arriba Que estuvieran exactamente donde están Y pues ya jugando con la luz dura, con la luz, las sombras Aventamos el velo varias veces Hasta tirando en ráfaga Hasta que nos queda la foto que queremos Esta imagen igual Como les decía en las otras imágenes aquí Estoy muy pendiente De donde está pegando la ceja de la novia El ojo de la novia La boca de la novia El pelo de la novia Las curvas que se hacen Etcétera, etcétera En todo eso soy muy 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 preciso para que Para que la foto salga Exactamente como yo quiero que salga Que es algo que se me hace muy, muy importante En las fotos que llevan Que es algo que se me hace muy, muy importante Que es algo que se me hace muy, muy importante Que es algo que se me hace muy, muy importante Que es algo que se me hace muy, muy importante Que es algo que se me hace muy, muy importante Que es algo que se me hace muy, muy importante Que es algo que se me hace muy, muy importante Que es algo que se me hace muy, muy importante Que es algo que se me hace muy, muy importante Que es algo que se me hace muy importante Que es algo que se me hace muy importante Que es algo que se me hace muy importante Que es algo que se me hace muy importante Que es algo que se me hace muy importante Gracias por ver el video.